Yo les voy a dar algunos datos, voy a empezar con los datos de los incendios de este fin de semana, donde hemos tenido los días 6, 7, 8 y 9, que hemos tenido 19 incendios. Sí quiero decir que de los 19 incendios que hemos tenido, solamente dos han sido en solares del ayuntamiento, solares públicos, el resto han sido en parcelas privadas. Yo creo que con este dato queda bastante claro que el trabajo que se ha hecho desde Broce, desde el ayuntamiento, tiene su recompensa, porque a los datos me remito. Desde el ayuntamiento tenemos dos maneras, dos actuaciones a la hora de organizar el tema del de Broce. Primero, desde los solares privados, que lo lleva Urbanismo. Nosotros lo que hacemos es nos ponemos en contacto con todos aquellos que tienen sus solares o parcelas. Se les da un primer requerimiento diciendo, bueno, pidiéndonos, exigiendo que tienen que desbrozar todo lo que son sus parcelas. Y, bueno, de ahí, hacemos una medida de actuación y, en caso de que no desbroce, pues se le vuelve a hacer un segundo requerimiento. Y, normalmente, todas estas actuaciones se suelen llevar bien y la gente suele hacer bien su trabajo. Pero, en caso de que no lo realice, el ayuntamiento, entonces, en este caso, si actuaría y haría el de Broce en esas parcelas, eso sí, el propietario correría con los gastos de estos de Broce. En cuanto a la segunda actuación es en solares públicos. En solares públicos el de Broce se ha realizado por una empresa externa, tanto con maquinaria como de forma manual y con medios de resurja y de nuestros jardineros. Sí quería yo, antes, que quería haberle dado este dato, cuando he comentado los de los 19 parcelas donde se ha habido incendios, los 19 incendios, sí quiero decir que aquí tenéis el informe de bomberos, de Jesús Padilla, que me lo pasa a mí, donde vienen determinadas todas las actuaciones donde han sido los incendios. Y podéis comprobar ahora, si queréis, los sitios donde están las parcelas, donde están dos, para que podáis comprobar los nombres de dónde son y los datos que estoy diciendo, que son totalmente verídicos. Bueno, como ya he dicho, la segunda forma de actuación, que es lo del Broce, que lo hemos realizado con una empresa externa, con maquinaria ahí de forma manual y con medios de resurja y nuestros jardineros, hemos actuado en más de 40 solares públicos, ¿vale?, que los tengo aquí también. Estos solares públicos lo que viene a ser más de 130.000 metros cuadrados determinados por nuestros funcionarios públicos competentes. Quiero decir, que esto nosotros no decidimos desde la concejalía de bomberos qué zona hay que actuar o qué zona hay que desbrazar, sino que esto hay un informe técnico, ¿vale?, que esto está, pues, urbanismo, desde bomberos, se hacen unos informes y se dicen las parcelas que hay que actuar. Aquí las tenéis también, ahora, pues, si queréis verlas, que hay más de 40 parcelas donde se ha actuado. Por lo tanto, nosotros pedimos al Partido Socialista que no aprovechen los incendios para hacer demagogia. Y, bueno, yo entiendo que en estos momentos tan duros para ellos, que pierden elecciones europeas y que los datos aquí en Linares, pues, la verdad es que no han sido buenos para ellos, junto con la pérdida de una concejala que, como todos sabemos, se ha ido a no adscrito, pues, estén nerviosos. Pero les pedimos que, por favor, dejen trabajar este equipo de Gobierno y le agradecemos, por favor, que tenga un poco de sentido común y no alarmen a la ciudadanía. El verano que nos espera va a ser duro, va a ser un verano con muchísimos incendios. Las estadísticas que tenemos, como hemos hablado algunas veces, que he hablado con Jesús, los incendios que se están produciendo a día de hoy son más o menos parecidos a los de años anteriores, pero sí tenemos que ser conscientes que las temperaturas van a ser altas y que en Linares, pues, por desgracia vamos a tener más incendios y vamos a tener que estar muy pendientes. Tenemos un gran equipo de bomberos reforzados, como ya sabemos todos, con bomberos nuevos que tenemos, que han entrado y yo estoy seguro que vamos a llevar, en nuestro trabajo lo vamos a llevar a cabo de una manera firme, exhaustiva y en condiciones. Y yo, por mi parte, nada más, luego si tenéis alguna pregunta, pues, os atenderé encantado. Y ahora yo le paso un poco a Jesús Padilla para que os comente alguna cosa, sobre todo de los incendios y que él os puede dar algún dato más sobre las cosas que se han producido. La temporada para nosotros empezó el día 4 de abril, que fue el primer incendio, hablamos de incendios de campo, nosotros no tenemos aquí masa forestal, digamos, importante para considerarlo como incendio forestal. Son incendios de campo, son incendios, en este caso, sobre todo de vegetación y, como bien ha dicho el concejal, el concejal Michel, se dan en nuestro entorno de Linares prácticamente casi en todos los sitios, igual que todos los años, ¿vale? Pues empezó el día 4, desde el día 4 hasta el día 6, que ha hecho referencia casi un poco más intensivo en estos tres días, hemos tenido unos 50 aproximadamente, más los 19 estos desde el día 6 hasta el día 9. Características a tener en cuenta en ello, pues, se han dado el día 6 casi todos, fueron 7 u 8 prácticamente seguidos y se dieron todos por la mañana. El día 7 en horario de tarde, ¿vale? Y en intervalo de tiempo, pues, prácticamente media hora, una hora, o sea, controlar, extinguir, dejar e ir al parque y, nuevamente, pues, llamarte en distintos sitios de nuestra ciudad. El parque bomberos de Linares, ya saben ustedes, pues, que tiene material más que suficiente, tiene personal que está dotado, en este caso está equipado, pues, para enfrentarse a este tipo de incendios que están clasificados por su superficie, porque siempre que intervenimos no hay más de una hectárea de lo que está ardiendo. Los consideramos como conatos, ¿no? Pues, estamos preparados, pues, con la dotación tanto de material como de personal, pues, para intervenir en tiempo y forma. Hay un dato también importante que tenemos en cuenta para que nos facilita mucho la accesibilidad siempre a todos estos terrenos, todas estas zonas, digamos que lo tenemos fácil, ¿no? No tenemos ningún impedimento y eso nos hace que nuestras labores se faciliten, se faciliten en este caso bastante. ¿Cómo lo hacemos? Pues, nos dividimos, ya saben ustedes que son seis de guardia los que están, están divididos en dos salidas, una salida de tres y otra salida de tres. ¿Cómo intervenimos cuando nos llaman? Porque casi todos los incendios la demanda se hace a través del 1, 1, 2. Pues, automáticamente, cuando nos llaman, hay un primer vehículo, tenemos dos vehículos preparados para esto, hay un primer vehículo ligero, que con ese vehículo nos facilita llegar al acceso e intervir rápidamente y prácticamente casi en el foco, ¿vale? Si hace falta, en este caso, más aportación, sobre todo de agua, pues, hay un segundo vehículo que está preparado, exactamente, a través de comunicación se llama y automáticamente intervenimos. El tiempo de intervención de estos incendios que estamos teniendo, pues, va del orden aproximadamente de una hora, hora y media, como mucho. No, no, no es más, ¿no? Digamos, pues, porque también la ciudadanía llama rápido. Tenemos este vehículo que es fundamental, la PICAR, que interviene rápidamente y si se extiende en su perímetro, pues, lo atendemos en este caso con un segundo vehículo. Hemos repuesto este año también un tercer vehículo que ya teníamos. Hemos adquirido, en este caso, seis mochilas tipo forestal con 20 litros de agua cada una, también de refuerzo, de apoyo, en este caso, a estos dos vehículos. Y esto, lo que puedo decir, sí es importante también tener en cuenta de que siempre, siempre los partes, los partes de los mandos, pues, ya parece que cuando se interviene, pues, hay dos o tres focos siempre. Tú puedes pensar, pues, bueno, pues, que siempre hay detrás alguien de todo esto, ¿no? Y, sobre todo, en los tiempos de intervención, en los descansos que hay, pues, las llamadas, que son prácticamente casi seguidas, ¿no?, que es lo que es. Y poco más que deciros que, bueno, que el parque bombero está, lógicamente, a disposición de nuestros ciudadanos, que están respondiendo, como he dicho antes, en tiempo y forma, con el control absoluto. Estamos haciendo también, de alguna manera, las intervenciones en función de si tenemos viento o no tenemos viento, porque la accesibilidad es un dato importante tener en cuenta, pero también el viento forma un papel fundamental. La forma que se nos desarrolla, ¿vale?, pues, de forma circular, si no hay viento, y elíptica, en este caso, con viento. Esto hace que, cuando tenemos un viento predominante, nuestros procedimientos nos llevan a controlar, digamos, o intentar de que el incendio no se propague, en este caso, a las edificaciones. Hay que, como ha dicho el concejal, todos los turnos, pues, la verdad es que hay que felicitarlos, pues, porque, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, en la rotonda de la avenida del Ajedrez, en la parte de la Renault, en San León, en California, hicieron una defensa ahí importante, pues, que se evitó, pues, que se propagaran a estos edificios. Otro incendio también que se ha evitado, de hecho, está hablando con un responsable de allí del cementerio, pues, precisamente, en esas parcelas colindantes, pues, que el incendio avanzó de una manera rápida, por el viento, y, bueno, la actuación rápida del servicio, hay que destacarlo. Además, estuvo Michel allí, que los vio en el lugar. Nos dirigimos a ver por qué el tema se complicó un poco, por todos los cipreses que tenía, el alborado que tenía, que afectó un poco, pero se evitó, en este caso, de que el incendio se propagara al interior, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es contener al incendio y, normalmente, sofocándolo cuando así lo decide el mando, en todo su perímetro. Y de ahí, pues, que son lugares que conocemos, porque se repiten, como he dicho antes, el mismo sitio. Y ya está. La diferencia importante también, como también ha comentado el concejal, y yo creo que ustedes también lo saben, es que las lluvias se han acentuado, un beneficio por un lado, pero, de alguna manera, lo que hace es que la masa forestal, la masa, en este caso, herbácea, lo que hace es que crece, se multiplica por dos o tres veces y hace que, en este caso, la altura de la llama, pues, sea un poco más, digamos, sorprendente, más llamativo y es lo que tenemos. La densidad también ha aumentado bastante, del combustible. Ahora entramos también en una época, pues, que las temperaturas van a volver a subir, cuando se dan unas condiciones de cuando estamos por encima de los 30 grados y la humedad relativa está por debajo del 30%, pues, digamos, es cuando el riego, digamos, más, en este caso, aumenta, ¿no? Pues, pero, bueno, de alguna manera, como lo he dicho, tenemos una dotación, en este caso, de un equipo, pues, para responder a todo esto que está pasando. No hay que lamentar ningún daño también personal. La colaboración de policía local, policía nacional ha sido estupenda, porque lo que nos ayuda, en este caso, a controlar corte de tráfico, corte de carretera, que también hemos hecho alguno que otro y, sobre todo, el control del ciudadano a pie, que evita, pues, pasar a aquellas zonas que yo no diría tan peligrosas, sobre todo por la llama, pero sí por la cantidad de humo que puedan generar, ¿no? Sobre todo cuando van hacia las edificaciones, pues, la verdad es que sí hay reclamaciones de algunos vecinos, pero, bueno, que ya digo que en este caso no ha habido que lamentar nada, ningún daño personal, nadie, no ha pasado nada y Dios quiera que siga todo, pues, de esta manera. El tiempo de respuesta, porque, como he dicho, no es una masa forestal, no tenemos altura del pasto, que está en lo de tres o cuatro metros, aproximadamente, y hasta ahora el pasto no está seco completamente, todavía tiene algo de humedad y hace que la velocidad de propagación, en este caso, al no ser forestal y en estas condiciones, no sea rápida. Pero es importantísimo, en este caso, lógicamente, la llamada que nosotros siempre, pues, se demanda a través del 1 o 2 y es importantísimo, pues, que nos avisen. No es lo mismo, en este caso, pues, imaginemos una hectárea, pues, que esté empezando, a que ya esté desarrollado, ¿no? Se nos complica un poquito más, pero hasta ahora la respuesta también en ese sentido ha habido colaboración ciudadana y, de hecho, hemos controlado todo lo que realmente, pues, ha pasado hasta ahora. Hablamos de un número importante, pero quiere decir que, como he dicho antes, son conatos, ¿no? Conatos que no han llegado, cuando digo conatos, es porque no ha llegado, en este caso, a nada más, ¿no? Porque la clasificación que se hace de este tipo de incendio va en función de la superficie. Entonces, nosotros hemos tenido siempre en áreas delimitadas que no ha llegado a la hectárea. No podemos bajar la guardia, tenemos que tener cuidado. La orden de, en este caso, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pues, ya se ha usted que se ha publicado y está prohibido, en este caso, encender barbacoas, hacer fuego, hacer quemas, aunque sean controladas, está totalmente prohibido. Todo lo que esté relacionado con el campo, labores de quemas, pues, por, bueno, pues, por limpiar, pues, está totalmente en las podas también. O sea, que… y esto está comprendido entre el día 1 de junio hasta el 15 de octubre. Prohibido totalmente en todo lo que le estoy diciendo. Hacemos una llamada también aquí a los ciudadanos, pues, que lo mínimo que vean es, pues, que automáticamente que nos llamen a la hora que sea. Estamos dispuestos los 365 días, ya lo saben, y más en estas épocas que estamos… que lo que queremos es que absolutamente, pues, no pase nada. ¿Alguna cosita más? Pues, nada, yo solamente deciros que es muy importante no alarmar a la ciudadanía, que estamos bien cuidados por nuestro cuerpo de bomberos y estamos en alerta porque sabemos que estamos en temporadas altas de fuego y vamos a intentar que sea lo menos posible y ya está, que ojalá no haya muchos, pero, bueno, que tenemos que tener en cuenta que algún incendio va a haber. Pero muy importante no alarmar a la ciudadanía, que estamos bien protegidos por nuestro cuerpo de bomberos, que haya tranquilidad y, por favor, no alarmar, ¿vale? Y prevención, como dice Jesús, muy importante la prevención, que es vital, ahora que se hacen hogueras, que se hacen un montón de barbacoas, un montón de cosas, que sepamos que estamos en periodos de alto riesgo de incendio, entonces… Y está prohibido. Y además de que está prohibido, pero que tengamos… ¡Gracias por ver el momento! Gracias por ver el video.